Si estás escuchando esto es porque estás entre las 20 niñas que hemos elegido, de los colegios Vicente Azuero y Rafael Pombo, estas niñas fueron elegidas correctamente, estas 20 niñas de ambos colegios, todas ellas son vírgenes. Igual que las niñas de Bogotá que hemos elegido serán sacrificadas las de Bogotá con las de Bucaramanga. Temor en colegios de Florida Blanca en Santander por amenazas de muerte y violación a menores de edad. A través de un video donde imitan al grupo Anonymous, cuatro menores de edad del municipio de Florida Blanca reciben amenazas de muerte. Detalles de esta información en minutos. Un joven de 22 años fue asesinado en la casa de su compañera sentimental, tras recibir varios impactos de bala en su cuerpo, al parecer por parte de un cuñado, quien había discutido minutos antes. Desesperada, una madre en Bucaramanga busca a sus hijas de tres y cuatro años. Según la mujer, su esposo hace diez días se llevó a las pequeñas luego de que ella lo denunciara por abuso sexual. En un operativo adelantado en conjunto entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, se logró recapturar a una persona que se había fugado de la estación de Policía Nocaña el pasado 3 de marzo del año 2014 y que estaba vinculado a la investigación por un presunto caso de violación. Los detalles se los contamos en segundos en Oriente Noticias. Alcalde de Bucaramanga ratifica que las obras continuarán y dará la pelea ante el Consejo de Estado para defender el cobro de valorización. Continúan las protestas por parte de los propietarios de motos venezolanas en la ciudad de Cúcuta. Argumentan que los anuncios hechos por la Secretaría de Gobierno no se están cumpliendo. En instantes, ampliación de esta información en Oriente Noticias. En Ocaña, en el río Azgodonal, hallaron el cuerpo del joven de 24 años que decidió quitarse la vida el pasado domingo. En esta semana andina realizada en Cúcuta se están llevando a cabo diferentes actividades tales como inscripción de las familias de estratos 1, 2 y 3 del programa Familias y Jóvenes en Acción. A partir de las 2 de la tarde, Alianza Petrolera visitará Fortaleza en Bogotá por la fecha número 11 de la Liga Postobón. Hoy en la fecha 12 del Torneo Postobón, Cúcuta Deportivo recibirá a las 7 y 45 de la noche al Depor. Esperen en minutos los detalles en la sección deportiva de Oriente Noticias. La selección Colombia de gimnasia se prepara para viajar a China. Mañana estarán partiendo y hoy se realizó un desayuno de despedida en su honor. Y faltan pocos días para que se lleve a cabo la novena versión del Festival Coral de Santander. Al final en Cultura y Entretenimiento les contaré todos los detalles.